A partir de ahora llega 50 en 50, un programa realizado por las 50 emisoras de Radio Nacional del País. 50 en 50, cuarta temporada, las noticias más destacadas de la semana y la música de todo el país. ¿Qué tal país? ¿Cómo están? Esto es 50 en 50. Hoy, desde Perito Moreno, capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz, ubicada al noroeste de dicha provincia. Desde ahora, vamos a recorrer nuestra querida y maravillosa Argentina con las voces de sus protagonistas, gracias a este resumen informativo realizado por las 50 emisoras de Radio Nacional, la Radio Pública. Les damos la bienvenida al programa más federal del país, 50 en 50. ¡Comenzamos! Nacional Viedma El Ministerio de Obras Públicas de la Nación instaló una despensa en la Feria Municipal de Viedma. La obra se llevó adelante en el marco del programa Infraestructura para Entramados Productivos y permitirá a la cooperativa local Utopía transformarse en uno de los 60 puntos de comercialización de productos regionales que hay en diferentes ciudades del país. Así lo contó Oscar Minteguía, subsecretario del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. La idea es que aquí, en primer lugar, esta cooperativa en articulación con el gobierno municipal le dé espacio y le dé oportunidad para mostrarse y para comercializar los productos de los emprendedores y de los productores locales y regionales. Pero que también haya, cuando los vecinos de Viedma entren a este lugar, también puedan encontrarse con las yerbas de las cooperativas de Misiones, con los fideos de quinoa de las cooperativas de Jujuy, con los productos de la Mesopotamia y de todo el resto del país. Y los productos de Viedma y de los productores de Viedma también viajen hasta estos otros puntos. El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y su par de Turismo y Deportes, Matías Lámens, junto con el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez A., realizaron la presentación del Régimen Plurianual de Incentivos para la Promoción del Empleo, las Inversiones y la Formación en la Actividad Turística, un proyecto de ley que contempla diversas medidas para impulsar la industria del turismo. Que hemos tomado la decisión de enviar al Congreso una ley que tiene dos ejes centrales. El primero, para aumentar el volumen y la rapidez de inversión en el sector turístico, un conjunto de beneficios fiscales para todo lo que es inversión turística en la Argentina, con el objetivo de aumentar el volumen y la rotación de la inversión en el sector. Alejandro Heredia, Radio Nacional San Luis. Desde Perito Moreno, 50 en 50, las noticias más destacadas de la semana y la música de todas las provincias. Nacional, Río Grande, Tierra del Fuego. Se entregó Ramón Abregú, el homicida que permaneció 23 años prófugo. Lo hizo en la jornada de este martes en tribunales. Cabe recordar que en el año 2000, el hombre fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral por el homicidio de su pareja Eva Azulina Falcón, a quien asesinó de cuatro tiros mientras ella transitaba un avanzado embarazo. El abogado Alejandro de la Riva, quien acompañó a Abregú en esta presentación espontánea, fue consultado por Radio Nacional. A partir del quebrantamiento de la pena, el que tenía una pena de prisión perpetua, o puede ser tenido y por supuesto se lo va a juzgar por otro delito, que sería quebrantamiento de pena. Él, al estar ya más de 20 años quebrantando la pena, se produce lo que es la prescripción de la misma. Samuel Macepa, Radio Nacional, Río Grande. Nacional, Bahía Blanca. Sobre el voto de inmigrantes en la provincia de Buenos Aires, comentó la titular de la Dirección Provincial de Planeamiento y Cooperación Internacional, Valeria Legido. Son derechos que están consagrados en nuestra Constitución Provincial y en nuestras leyes que las reglamentan. Además está consagrado en nuestra Constitución Nacional. A fin de año pensemos que se cumplen 20 años de la Ley de Inmigración. Fue un hito, una ley de vanguardia en la región para la República Argentina. Para nosotros es muy importante en el caso de la provincia de Buenos Aires, porque es un voto que tiene una amplitud que va desde la elección a gobernadora, a gobernadora, hasta intendente pasando por legisladores provinciales. Y si además tenemos en cuenta que el padrón de extranjeros de la provincia de Buenos Aires representa casi el 7,5% del total del padrón. Natalia Carabajal Figueroa, Radio Nacional, Bahía Blanca. Nacional Neuquén Pueblos originarios reclaman el tratamiento de la Ley de Consulta Previa, libre e informada para las comunidades que habitan la provincia. Integrantes de distintas comunidades iniciaron el bloqueo de basureros a empresas petroleras en el corazón de Vaca Muerta. Jorge Nahuel, huerquén de la Confederación Mapuche-Neuquina, dio detalles de las acciones. Es una herramienta fundamental de derecho para la defensa de los territorios, para la seguridad de los territorios. Es un instrumento jurídico que está aprobado por ley nacional desde el año 92, o sea, tiene más de 30 años y está respaldado por todo el derecho internacional. Y sin embargo, veíamos, notábamos hasta el día de hoy, una total indiferencia en cuanto a un rápido tratamiento que necesitamos para esta ley. Es una ley que ha sido muy demonizada, que ha sido muy manoseada en cuanto a que se le ha difundido como que es un instrumento para evitar el desarrollo, para bloquear cualquier tipo de inversión. Pero es parte de la ley de Santa Negra que rodea este derecho, que ha resistido en todo el país, no ocurre solamente aquí en Neuquén. El presidente del Instituto Foguino de Turismo, Dante Carciali, resaltó que durante este fin de semana a largo, la provincia fue uno de los destinos más elegidos por los viajeros nacionales, a lo que se sumó un fuerte movimiento de residentes. Desde el ente, se relevó un 90% de ocupación en los distintos alojamientos de la localidad de Toluín y un 87% en la categoría hoteles en Ushuaia. El funcionario destacó que la provincia ha tenido un muy buen año en general en materia de turismo. Prácticamente no hemos tenido temporada baja y no puedo dejar de mencionar que el programa Previaje, impulsado por el gobierno nacional, ha brindado un fuerte empuje a todos los destinos del país y a nuestra provincia en particular, ya que los viajeros eligen el fin del mundo para descansar y conocer todos los servicios que tenemos para ofrecer. Carciali sostuvo que durante este fin de semana hemos visto las calles de Ushuaia colmadas de viajeros, paseando por el centro, haciendo compras, disfrutando nuestra gastronomía y atractivos naturales, con el extra de tener de visita a la fragata Ara Libertad en nuestro puerto, lo que generó un importante movimiento. Informó Agustina Fauré de Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas para 50 en 50. Nacional Ingeniero Jacobacci El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía, restableció el Programa de Compensación Económica para Pequeños y Medianos Productores de Lana Ovina, Plan Lanar, con un monto asignado al programa de 3.000 millones de pesos. El Plan Lanar para Pequeños y Medianos Productores de Lana Ovina de la región patagónica se financia del Fondo del Incremento Exportador para la Existencia de Ganado Ovino por un total, igual o menor a 10.000 cabezas registrados al 31 de marzo de este año. La compensación para cada productor beneficiario establecido será de 850 pesos por cabeza esquilable registrada al 31 de marzo del corriente, con exclusión de las categorías Cordero y Cordera, con un límite de 3.400.000 pesos por productor de acuerdo a la cantidad de cabezas. El plazo para presentar la solicitud será de 60 días corridos a partir de la publicación de la presente resolución. Margarita Manquillán, Radio Nacional, Jacobací. 50 en 50, un programa realizado por las 50 emisoras de la radio pública del país. Hoy, desde Perito Moreno, provincia de Santa Cruz. El Frente de Trabajadores y Nucha de la provincia de Misiones realizó un paro docente este 18 y 19 de octubre. Hemos ratificado la medida de fuerza porque ninguno de los ejes planteados se tienen visto de solución y la situación se agrava, afirmó Mónica Gurina, de la provincia de Misiones. Hemos ratificado la medida. No aparece ninguno de los ejes planteados de la agenda ya presentada. Tienen visto de solución y la situación se agrava, ¿no? Todo aumenta menos nuestro salario. Entonces, por supuesto que esta voraz inflación nos está, en realidad, empobreciendo cada vez más, ¿no? No hay respuesta, ¿no? No hay ningún tipo de respuesta. Y la que hubo para septiembre, en una inflación del 12%, que se ve en un aumento del 5%, ya demuestra que no hay voluntad de encontrar alguna solución al conflicto, ¿no? Renata Frank, Radio Nacional, Puerto Iguazú. Nacional, Gobernador Gregores, Santa Cruz. El grupo de hilanderas Camán Somó de Gobernador Gregores está organizando la edición número 11 de la Feria del Bellón. Este año será instituido como fiesta el viernes 3 y sábado 4 de noviembre. Varias actividades, capacitaciones, charlas, talleres, venta de bellones, presencia de productores, desfile de prendas, concursos varios, demostraciones de esquila, entre otras. Desde la Dirección de Cultura se abrió un concurso para elegir el isotipo de la Feria del Bellón, que busca que represente la importancia del proceso de la lana ovina, incorporando detalles que identifiquen a nuestra localidad. No debe tener texto y no más de tres colores. Pueden participar residentes del pueblo u originarios sin límite de edad. Hay tiempo hasta el 27 de octubre para presentar los trabajos. Más información en el Facebook de Cultura de Gregores. Cintia Fraser, Radio Nacional, Gobernador Gregores. En todo el país, 50 en 50. Nacional LT11, General Francisco Ramírez. Diego Sanguinetti fue el ganador del sorteo que realizó Emanuel Noir de Qué Personajes. El cantante de la banda Qué Personajes de Concepción del Uruguay, Emanuel Noir, realizó un sorteo a través de una fecha de nacimiento para amoblar una casa. La fecha fue elegida el 7 de abril de 1966 y el ganador fue Diego Sanguinetti. Daniel, su hijo, nos cuenta la historia de cómo se enteraron. Y fuimos a la casa de Navidi, salió a la señora y dice, el chico único que le dení y su papá dice, no hay problema, digo, yo llamo y al toque viene, me tocaron los datos y me iba a llamar a mi viejo. La verdad que llegué a mi casa y le digo, viejo, mala suerte, le digo. Y me miró, me abrazó y le dice, es verdad, sí, le digo, es verdad, agarante el premio, le digo. Y lo agarramos a llorar y lo abrazamos, todo un hermoso espectáculo. Antonella de Izar, Radio Nacional, Concepción del Uruguay. Para el cuadro de los chicos, ¿es qué es el personaje? ¡Sola, campiú! Humildemente, la buena gente. Miro a tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor para ti. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar, cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, yo fui de ti, y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, o me duele perderte. Me resignaré, olvídate, porque me panchaste. Adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Adiós, amor, yo fui de ti, y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti, adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, o me duele perderte. Me resignaré, olvídate, porque me panchaste. Porque me panchaste. En todo el país, 50 en 50. Hoy, desde Santa Cruz, por Nacional. La Argentina es grande. Las distancias son inmensas. Los cielos infinitos. Los horizontes anchos. Las tonadas diferentes. Podemos parecer tan distintos y estar lejos entre nosotros. Pero amar y querer ser felices es lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País. Elecciones 2023. Argentina elige. El domingo 22 de octubre. Programación especial de la radio pública. En la cobertura periodística más grande del país. Minuto a minuto toda la información. Móviles en todo el país y en el búnker de cada partido político. Conexión permanente con las 49 emisoras de la radio pública. Domingo 22 de octubre. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina elige. Por Nacional. Nacional. La radio pública. Seguimos en 50 en 50. Hoy, desde LRA 56. Radio Nacional Perito Moreno. AM 860. FM 93.5. Nacional Formosa. El archivo histórico de la biblioteca provincial celebraron el 15 de octubre 50 años de vida institucional. Por ello, este miércoles se llevó a cabo un acto en el cual se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa. En ese marco, la directora del Patrimonio Sociocultural, Graciela Bugatti, destacó lo siguiente. Descubrimos una placa en el edificio del archivo histórico. Una pequeña placa. Y bueno, festejar los 50 años es todo un día de fiesta, de júbilo para nosotros. Esta institución que resguarda los documentos, fotografías, libros copiadores que hacen a la historia de Formosa, cumple 50 años. Y esto de resguardar la historia es para las generaciones venideras. Así que nosotros felices de poder hoy, esta institución, festejar los 50 años. Desde LRA8, Radio Nacional Formosa, informó Sol Castillo para 50 en 50. Radio Nacional Mercedes Sosa, Tucumán. Llegaron más argentinos repatriados desde Israel. Gabriel Alperovich recibió en Tucumán a su hijo Nicolás y destacó el programa Rescate Seguro. En el momento que, bueno, que les tocaron vivir, estar afuera en semejante guerra, uno como padre lo que siente es una impotencia muy grande de no poder proteger a su hijo, ¿no? Entonces el solo hecho cuando ya nos enteramos que llegaron a Roma, cuando salieron en el Hércules, la verdad que ha sido como sacarnos un peso muy grande de encima, sobre todo de tranquilidad. Y todo, la verdad que gracias al programa Rescate Seguro. La verdad que lo que hizo el Gobierno Nacional, lo que hizo Cancillería, no tengo palabras de agradecimiento para ellos por lo que lograron tan velozmente, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil ingresar aviones cuando los misiles están cayendo todo el tiempo. O sea que la verdad que no me queda más que mucho agradecimiento, ¿no? Para el Gobierno Nacional y para Cancillería por lo que lograron. Guido Ferreira, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Las cosas que nos unen están en 50 en 50. Radio Nacional Mendoza, Quino. Indignación y dolor por el fallo de tres jueces que absolvieron a las nueve acusadas de abusos sexuales a niños sordos en el Instituto Próbolo. Tras dos años y medio de debate y a puertas cerradas, el Tribunal absolvió a las monjas Umiko Cosaca, Asunción Martínez, a la ex-rectora Graciela Pascual, a la psicóloga del Instituto Cecilia Raffo, a una ex-cocinera, a una ex-directora y tres empleadas. La decisión fue adoptada por el Tribunal Colegiado, integrado por Graciela Urciolo, María Belén Salido y Belén Rena. En diálogo con la prensa, Paola González, madre de una de las víctimas, mostró su indignación con este fallo y dijo lo siguiente. Tenemos esperanza de que nuestros abogados, todos ellos, todos los abogados y los fiscales apelen a esta sentencia. Merece estar presa, debe estar presa. Nos destruyeron la vida. Ya no se puede pedir más que ahora sí le pedimos al pueblo de Mendoza. Hoy no se terminó esto. Hoy lamentablemente tenemos que volver a empezar, porque Cosaca, Cumisco y todas ellas tienen que tener una sentencia. No es venganza, nosotros solo buscamos justicia. Sebastián Abella, Radio Nacional, Mendoza y Mendoza. Nacional Zapala, Neuquén. Zapala hizo un nuevo pedido de justicia por Pablo Córdoba. Se trata del soldado muerto en el mismo regimiento donde fue asesinado Omar Carrasco. Natalia Uribe, la mamá de Pablo, pide justicia y reclama el cambio de carátula a asesinato. Dentro de la causa hay algunos lineamientos recién iniciantes y que estamos muy próximos a la verdad. Lo que pasa es que el juez no quiere dar el brazo a torcer y cambiar la carátula. Cambiar la carátula significa reconocer que hizo todo mal. Nosotros tenemos acceso al expediente por medio de nuestro abogado Maximiliano Ortenesi y vamos, digamos, teniendo todo el tiempo las novedades que van surgiendo en la causa. Estamos al tanto de toda la gente que ha ido a declarar y también podemos ver las inconsistencias marcadísimas que hay dentro de esas declaraciones. San Rafael fue uno de los destinos turísticos más elegidos durante el pasado fin de semana largo. Los detalles a cargo de Victoria Contardo, presidenta de la Cámara de Turismo Local. Fin de semana largo de octubre, extra large, superamos en San Rafael el 90% de ocupación. Esto impulsado por la venta de previaje. Contento así con los resultados, comparando con el fin de semana anterior para la misma fecha, tenemos un gasto menor al del año pasado. Esto siempre sobre la base de números de la oferta formal. Probablemente el último fin de semana fuerte fue este, antes de la temporada de verano, que la vemos a esta temporada con preocupación cara a la volatilidad de los precios y siempre necesitando obviamente la promoción para el destino. Estar bien posicionados de cara a lo que viene. Es el objetivo fuerte en eso. Informó Adrián Romero, LB4, Nacional San Rafael. 50 en 50. Hoy, desde LRA 56. Radio Nacional Perito Moreno. Provincia de Santa Cruz. Nacional Santa Fe. Un municipio de Santa Fe aprobó la primera ordenanza a nivel nacional que establece la certificación de eficiencia energética. Se trata de Esperanza, cabecera del departamento de las colonias, la única población en todo el país que cuenta con una normativa que permite contribuir a la mitigación del cambio climático en proyectos constructivos con destino de vivienda. Oreste Blanchini, secretario provincial de Políticas Ambientales, destacó que las futuras unidades habitacionales deberán certificar la eficiencia energética. A partir del primer día del año 2025, todas aquellas viviendas que se presenten en carácter de obra nueva, que se regularicen o se documenten ante el municipio, tengan que llevar el certificado que acredita la eficiencia energética. Este es un elemento más que va en sintonía con la mitigación de lo que hoy está tan discutido y que a algunos, por algún lado, tal vez les resta en importancia, que es el cambio climático, que ha producido una modificación en todos los ecosistemas. Este es un granito de arena más que tiene que ver con la concientización y que permite el ahorro de energía. En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, la doctora Mariana Salatino, bióloga e investigadora del CONICET, en diálogo con Nacional Resistencia, habló sobre la importancia de los avances para combatir la enfermedad. Nosotros trabajamos básicamente en cómo tu sistema inmunológico puede ayudarte a reconocer las células tumorales y ayudarte junto con diferentes terapias que están disponibles a defenderte de los tumores. Nosotros hacemos toda una cantidad de ensayos. La primera etapa se llaman preclínicos, donde nosotros demostramos que una droga puede ser efectiva para tratar un determinado tumor. Y luego se pasa a la parte de ensayos clínicos. Y en ese sentido, junto con la doctora Claudia Lanari, se realizó un ensayo clínico en el que se evaluó la efectividad de esa droga anti-hormonal, inifepristona, para tratar el cáncer de mama hormonodependiente, que es el cáncer de mama más común. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia. Esto es 50 en 50, realizado por las 50 emisoras de Radio Nacional, la Radio Pública. Hoy, desde Perito Moreno, capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz. Nacional Malargo. El Poder Ejecutivo enviará en los próximos días el proyecto de ley con el que buscará convertir en política estable el programa Previa. El mismo financia el consumo en las principales plazas turísticas del país. El proyecto fue anticipado por el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, además del ministro de Turismo y Deporte, Matías Lámez. Debemos hacer hincapié en que el Previaje funciona a la perfección y es una política del Estado Nacional. Gracias a este programa, hubo muchísimo turismo el fin de semana extra largo, a lo largo y ancho de todo el país. Malargue no estuvo exento a todo el movimiento turístico. Es por ello que el empresario hotelero privado, Martín Segovia, analizó beneficios para este sector. Realmente, el tema de Previaje ha ayudado muchísimo a la gran mayoría, creo que de los colegas. Es una excelente oportunidad, ¿no? Ya estamos por el Previaje número 5. Yo participé desde el 1 hasta el 5, desde que comenzó todo esto. Y es una economía regional que realmente le da trabajo indirectamente a muchos comercios, qué sé yo, la gente que participa en relación a los desayunos, a, bueno, mueblerías, un montón de rubros que, turería, ferretería, que hace que esto se amplíe y uno esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Carla de Francesco, LB19, Radio Nacional Malargue. Nacional La Quiaca. Se vive a pleno la manca fiesta o fiesta de las ollas en la ciudad de La Quiaca, ubicado a 270 kilómetros de la capital jujeña. Un evento ancestral en la que reúne pobladores de distintas localidades de la región puna, como también del vecino país de Bolivia, en la que productores y artesanos venden sus productos a lugareños como también a turistas. La misma tiene una duración de ocho días, que dio inicio con un gran festival el pasado 14 de octubre. Rolando Tawada, director de Cultura y Turismo de la Municipalidad de La Quiaca, realizó un balance. La gente acompañó, los productores y artesanos también acompañaron. La verdad que el día sábado era un jordorio, ¿no? De ver tantos emprendedores, las ollas que siempre vienen de diferentes lugares, tanto de Bolivia, también de Argentina, en Casira, diferentes productos. Instituciones que también hacían lo propio, ¿no? Aún quedan todavía un fin de semana más por disfrutar para todos los emprendedores, para todos los productores. Blanca Cruz, de Radio Nacional La Quiaca. El gobierno de la provincia de La Pampa informó que en el mes de octubre los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social cobrarán el aumento retroactivo a septiembre de 2023 cuando cobren sus haberes. Los incrementos son de un 12,01% para aquellos del régimen civil, del 12,20% para quienes revistan en el régimen docente y del 12,20% también para aquellos alcanzados por el régimen policial. Asimismo, se informó que el gobierno ha realizado gestiones pertinentes para que los jubilados y pensionados del Instituto sean incluidos en el programa Compre sin IVA. Por este motivo, quienes cobren jubilaciones o pensiones que no excedan los seis haberes mínimos nacionales, se les reintegrará el 21% del total abonado hasta el límite de 18,800 pesos por mes por las compras que realicen en comercios mayoristas y minoristas abonando con tarjetas de débito a nombre del beneficiario. Desde Radio Nacional Santa Rosa, informó Facundo Barayra. Seguimos en 50 en 50, con la información más destacada de cada rincón argentino. Hoy, desde LRA 56, Radio Nacional Perito Moreno, AM860, FM93.5. Nacional Buenos Aires. La primera vacuna argentina contra la COVID-19 se llama Cecilia Grilson y fue desarrollada por el CONICET, la Universidad de San Martín y el Laboratorio Cazará. Juliana Cazataro lideró el equipo de investigación y desarrollo y la presentación de la vacuna. Contó con la presencia del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Técnicas, Filmus Daniel, que esto decía. Sino de mucho tiempo del Estado en investigación, ciencia y tecnología da lugar a este tipo de resultados. Así que le voy a pedir a Juliana que haga la presentación. El caso quiere decir que Juliana ha sido una tesonera, defensora de la ciencia nacional y del esfuerzo que es de la Universidad de San Martín del CONICET han llevado adelante durante todo este tiempo. Hubo momentos en donde parecía que no era posible. Para el 50 en 50, Chelo Ayala, Radio Nacional Buenos Aires. Radio Nacional Río Turbio, Santa Cruz. En ICRT, mujeres comenzaron a realizar labores en interior de mina, hecho histórico en el yacimiento. Gabriela Peralta, asesora en la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, se refirió a este suceso. Ingresan por primera vez cuatro mujeres con funciones específicas, enfermería, seguridad, chofer y Carihuala, que sería la operadora minera, digamos, en la cual todas van a ir cumpliendo los pasos como corresponde, haciendo esta escuelita minera en la práctica y la práctica en este sentido tiene que ser dentro de la mina, o sea que vamos en un proceso lento, no es que ellas ya se instalan, no, no, van a capacitarse, van a conocer los lugares del trabajo de los compañeros. Cabe agregar que hasta la fecha las mujeres solo pueden ingresar un solo día del año en una visita guiada para el 50 en 50 desde la capital nacional del carbón, Facundo Garat, Nacional Río Turbio. Nacional Tartagal A partir del 1 de noviembre comenzarán las inscripciones para culminar la secundaria de manera virtual. La profesora Ruth Durán es la coordinadora del sistema de educación a distancia que permite finalizar los estudios secundarios a todas aquellas personas mayores de 18 años. El sistema virtual de formación a distancia es un programa que está creado tan solo para las personas mayores de 18 años de edad, sin límite de edad, que no hayan terminado el nivel secundario por diferentes gozos. Alumnos lo pueden solicitar de manera virtual desde la casa, siempre y cuando cuenten con internet y hacen un aparato tecnológico, ya sea una tablet, un celular o una computadora. A partir del 1 de noviembre comenzamos las inscripciones para el periodo 2024. Un alumno de 78 años, tesano, jubilado y que lo tenía como pendiente. Claudia Eslava, Radio Nacional Tartagán. Desde Perito Moreno, 50 en 50, las noticias más destacadas de la semana y la música de todas las provincias. Radio Nacional Catamarca. Este domingo los argentinos votamos y necesitamos de la logística de organismos como el registro civil en donde tramitamos nuestro documento nacional de identidad. El titular en Catamarca, Jorge Fernández, se refirió a cómo se trabajará este fin de semana. Sí, el operativo el día sábado arranca a las 8 de la mañana hasta las 12 horas en Capital y el día domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde tanto en Capital como en todas las delegaciones del interior. Tenemos la entrega de mil DNI aproximadamente. Solamente tienen que venir con la constancia y retirar el DNI. Lo único que cabe aclarar es que se va a hacer entrega de trámites únicamente. No se va a tomar trámites el día sábado y domingo. Desde LRA 27, Radio Nacional Catamarca, informó Beatriz Carreño. RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que presentan el canto hondo de sus provincias. Hola, mi nombre es Aldo Luna, músico, compositor e instrumentista de Catamarca. Llevo adelante una propuesta de música instrumental folclórica andina, regional y latinoamericana. Ejecuto una gran variedad de instrumentos autóctonos de raíz folclórica. Llevo editado 4 discos y varios videoclips. La mayoría de las canciones que interpreto son propias. Soy autogestor de mi propio proyecto musical, el cual vengo difundiendo y trabajando hace varios años. Desde ya, muy agradecido y les mando un gran abrazo desde aquí, desde Catamarca, para todo el mundo. ¡Gracias! 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 Temporada Primavera Temporada Primavera Nacional Todos los climas La Radio Pública ¿Qué significa ser una radio nacional? ¿Qué significa ser una radio nacional? Ser la radio pública es ser el lugar en el que se encuentran los corazones de todo el país en un mismo latín. Nacional Radio de Radios Elecciones 2023 Argentina elige El domingo 22 de octubre Programación especial de la radio pública En la cobertura periodística más grande del país Minuto a minuto toda la información Móviles en todo el país y en el búnker de cada partido político Conexión permanente con las 49 emisoras de la radio pública Domingo 22 de octubre Elecciones 2023 40 años de democracia Argentina elige Por Nacional Nacional La radio pública 50 en 50 Todo lo que pasa en cada una de nuestras provincias Gracias a este resumen informativo Realizado por las 50 emisoras de Radio Nacional Hoy, desde Perito Moreno Capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz Nacional Bariloche Realizarán encuentro cultural para abordar la gravedad de la extranjerización de la tierra Será el próximo 5 de noviembre en el Foyel, provincia de Río Negro Participarán artistas nacionales, regionales y locales Raúl Yuyo Bríguez, uno de los organizadores Dialogó con Nacional y dijo lo siguiente El caso testigo, obviamente, es lago escondido La idea es apoyar, en principio, la apelación que se va a hacer a la Corte Suprema de la Nación En respuesta al reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia Que desestimó el acceso público por el camino de Tacuici Y por otro lado, apoyar la resolución del Gobierno Nacional Que va a promover una acción de lesividad Que es una acción en la que el Estado mismo revés sus acciones administrativas O sea, van a ir por la causa original No teniendo el Estado que producir ningún resarcimiento Ante un hecho de fraude como produjo Joel Lewis Al adquirir esas tierras en zona de seguridad de frontera Luciana Avilés, Radio Nacional Bariloche Nacional El Bolsón Desde el Juzgado de Paz del Bolsón Informaron que permanecerán abiertos durante las elecciones De este domingo 22 de octubre Desde las 7 y media de la mañana Al funcionar como auxiliares de la Justicia Federal Electoral Según explicó el Juez de Paz, Marcelo Musillo En ese sentido, detalló que el Juzgado de Paz Brinda amparo electoral Ante situaciones en las que no se permita votar a un elector Por una razón que no esté justificada El Juzgado de Paz es el Juzgado de Amparo Electoral El amparo electoral es un recurso similar al conocido recurso de amparo Pero de trámite mediato Y exclusivamente dedicado al ejercicio del derecho del voto Si solamente se puede presentar en un pedido de amparo electoral Porque una persona que quiere votar no se le está permitiendo Conrado Castaldi, Radio Nacional, El Bolsón 50 en 50 Hoy, desde Perito Moreno Nacional Córdoba ANMAT aprobó la primera vacuna contra el COVID-19 creada en Argentina La vacuna ARVAC Cecilia Grierson fue desarrollada por especialistas del CONICET La Universidad Nacional de San Martín y el Laboratorio Cazará Y servirá para abastecer al territorio nacional Exportar a otros países Y como plataforma tecnológica para el desarrollo de otras vacunas Oscar Roldán, médico pediatra e investigador de este proyecto Destacó la importancia de la participación de los voluntarios Para este logro de la ciencia local Sí, el primer agradecimiento que tenemos todos los investigadores Que nos tocó trabajar en esto es con los voluntarios Realmente que Argentina ya en este periodo de 3 meses Cuando se hizo la fase 3, 3 a 4 meses Poder reclutados 2.000 voluntarios en total Realmente es algo muy, muy importante Lograr que la información, los datos Tengan un nivel de confiabilidad tan alto Con mucha rigurosidad Mucha rigurosidad científica en los datos avalados Acer que ANMAT también lo puede evaluar Bárbara Arias, Radio Nacional Córdoba Nacional Las Lomitas, Formosa Jóvenes de Las Lomitas tendrán la posibilidad de estudiar Carreras técnicas y científicas de gran demanda En el mercado laboral Donde los alumnos podrán contar con una beca soberanía tecnológica Que le va a permitir poder cursar en forma gratuita Y con acompañamiento económico del Instituto Politécnico de Formosa Las carreras Técnico superior en desarrollo de software Multiplataforma Técnico superior en telecomunicaciones Técnico superior en química industrial Y técnico superior en mecatrónica Alfredo Escajadilla de Radio Nacional Las Lomitas Para el 50 en 50 Nacional Esquel Chubut se prepara para votar en las elecciones generales del domingo 22 de octubre La provincia ya eligió gobernador el pasado 30 de julio Por lo que ahora debe votar para presidente de la nación Tres diputados nacionales y parlamentarios del MERCOSUR En total en territorio chubutense hay 474.525 electores habilitados para votar Distribuidos en más de 1.400 mesas y cerca de 250 escuelas En la ciudad de Esquel son más de 28.000 los ciudadanos que están habilitados para sufragar Y 12 establecimientos educativos los que están preparados para recibir a los votantes Por otra parte en la localidad de Treveiling son alrededor de 6.700 personas habilitadas Dentro del radio urbano y también en los parajes de Aldea Escolar, Los Cipreses, Sierra Colorado y Lago Rosario Informo Juan Martín Cángaro desde LR9 Radio Nacional Esquel 50 en 50 Un programa realizado por las 50 emisoras de la radio pública del país Hoy, desde Perito Moreno, provincia de Santa Cruz Nacional La Rioja No lo Lamentes realizó jornada de concientización en el marco de Octubre Rosa La campaña de concientización contra el cáncer de mamas Encabezada por Cecilia Garcelón de No lo Lamentes Promueve la importancia del control anual y la detección temprana en La Rioja Cecilia resaltó la necesidad de romper los mitos que rodean al cáncer de mama Como la creencia de que solo afecta a personas de edad avanzada En La Rioja mencionó que el nivel de cáncer de mama es considerablemente alto Y la detección suele producirse en etapas avanzadas Lo que dificulta el tratamiento No lo Lamentes se dedica también a brindar apoyo a las mujeres en tratamiento La organización mantiene un banco gratuito de pelucas fabricadas con donaciones de cabello Ya que pelucas de pelo real pueden costar hasta 200.000 pesos Luzmila Rondán, Radio Nacional La Rioja Nacional Comodoro Rivadavia Finalizó el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias Que tuvo lugar en la ciudad de Bariloche Integrantes de la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia Viajaron para formar parte de este histórico evento En el marco del acompañamiento a las mujeres mapuche Unas 150 mujeres y disidencias participamos del encuentro realizado en Bariloche el fin de semana pasado Participamos de talleres, asambleas, conferencias, espectáculos Y sobre todo marchamos junto a otras hermanas y hermanas Para frenar el avance de la derecha El ataque contra las mujeres y las disidencias Para defender las conquistas Para ratificar la decisión de seguir luchando por cada vez más y mejores derechos Raquel Ahumada, LRA11, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia Me vestí de liberación En este tiempo que emerge Y me dejé al vuelo Me vestí de liberación Es sinergia y semilla Pa' habitar el suelo Un monte de cosas Y son pa' vos Traigo arena, mar, montaña Y un poquito el cielo Vamos a desandar juntas El camino de las formas De eso se trata De sol en la cara De pies pelado y no de normas Me vestí de liberación En este tiempo que emerge Y me dejé al vuelo Me vestí de liberación Es sinergia y semilla Pa' habitar el suelo Nos prestaron esta orma La salida está en la endija Tantos pies que aún caminan Piel reseca, aún respira Si es al sur que en esta rima El soplo fuerte se te encima Cuanto más has de negar El sobrante rutinar Me vestí de liberación Me vestí de liberación En este tiempo que emerge Y me dejé al vuelo Me vestí de liberación Es sinergia y semilla Pa' habitar el suelo Un monte de cosas Un monte de cosas Y son pavos Traigo arena, mar, montaña Y un poquito de cielo Nos prestaron este tiempo Para hacer el cambio Esta huella te regaló Pa' que busques su función En esta obra las butacas Con aroma que caduca Se ocupan con coraje Pa' encontrar transmutación Me vestí de liberación En este tiempo que emerge Y me dejé al vuelo Me vestí de liberación Es sinergia y semilla Pa' habitar el suelo Rack Ranking Argentino de Canciones Hasta aquí Llegó nuestro programa federal Hoy, desde Perito Moreno Capital Arqueológica De la provincia de Santa Cruz Nos reencontramos La próxima semana En este recorrido A lo largo y ancho De nuestro país Con la información Más destacada De cada rincón argentino Muchas gracias De cada rincón argentino 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 ¡Gracias!